Lo que pasa es que una cosa es el rencor, el no vivir con rencor y otra cosa es la desmemoria. Por eso quisiera hacer presente mi recuerdo a las víctimas y además hacerlo en mi tierra lo quiero hacer incluso de la manera que mejor se puede hacer, que es con un proyecto de ley que vamos a presentar en julio en favor de las víctimas del terrorismo y que dará patente para las próximas generaciones. Un proyecto comprometido con ellos y que me importa y que estoy seguro compartiría mi buen amigo el presidente de Castilla y León, Alfonso.